Convéncete Voy a empezar a conquistar Voy buscando la sonrisa y la verdad Yo me doy por un bolsillo O por un huevo desbocido Donde las manos amigos se me van Si quieres estar conmigo Te confía Mi amor Yo soy el que te da todo Yo soy el que te da todo Olvídalo con el camión Y vamos a triunfar Yo soy el hombre Que te pone mal Olvídalo con el camión Y vamos a triunfar Soy el hombre Que te pone mal Olvídalo con el camión Y vamos a triunfar Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que te da todo Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que te sabe amar Que te sabe amar Si yo soy el hombre Yo soy el hombre Que te sabe amar Yo soy el hombre Que te sabe amar 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 Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que te sabe amar Pero tu papi soy el hombre Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que te sabe amar Y yo no sé Yo no sé Y yo no sé Que serás Que te sabe amar Y de mí Y de mí No te olvidarás Y eso es así Y que te sabe amar Que te sabe amar Y eso es así Si yo lo amigo Tú bailarás Tú bailar Tú bailar Tú bailar Este corriendo Gracias por ver el video.